muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo más hoy os voy a enseñar a hacer pequeñas cajitas para almacenar lo que son por ejemplo vegetales o alguna cosa o panes cualquier cosita así de los belenes la medida base va a ser 4 x 2 es decir este es de 5 x 5 así que hay que recortarlo un poquito de hecho hay que quitar un centímetro por aquí y por aquí hay que quitar bastante más vamos a comenzar a cortar vamos al lío con esta base un pequeño lejado por aquí para dejarlo bonito y ahora los laterales que voy a utilizar este trozo aquí sacamos de un centímetro de altura y aquí prácticamente queda otro centímetro de altura así que esta parte está para el lateral sirve y este de aquí para el otro lateral y quedaría bastante curioso voy a darle un pequeño lijado para dejarlo bien hecho ya lijado pues voy a proceder a hacer aquí los cortes correspondientes y ahora ya están estos trocitos voy a lijarlos una vez está lijado pues simplemente quedaría colocarlo que se puede hacer para darle un poquito más más de toque de cesta podéis hacer aquí unos pequeños rebajes que lo podéis hacer con una dremel os lo recomiendo o bien simplemente con un pequeño taladrito ir hacia los lados voy a intentar hacerlo y si se rompe pues nada como tengo por aquí más cachitos se aprovecharía el temita algo así un poco la idea tienes una limita fina podéis dejarlo con un acabado bastante mejor pero bueno esta es la idea y así va a quedar ahora que ya he hecho un poquito estos apaños pues es momento de pegarlo para pegarlo lo de siempre un poquito de silicona y a correr así que vamos a ello voy a empezar poniendo los largos porque es mucho más fácil cortar los finitos del otro extremo seguramente haya que retocarlos o bien se puede poner por fuera dependiendo de como caigan este aquí pues así quedaría esta parte creo que queda bastante bien voy a hacerlos más grandes más pequeños para que se puede cortar porque ahora viene el momento de pintarlo y lo podéis pintar con témpera podéis pintarlo con spray eso ya a gusto de cada uno en mi caso voy a pintarlo a témpera que creo que queda más bonito y así es como queda esta cajita así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima